Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. A lo largo de esta pandemia, que lleva por casi 14 meses, todos hemos tenido nuestras experiencias, nuestras anécdotas. Pero hay un equipo de investigación que se ha dedicado específicamente a averiguar cómo han vivido las mujeres venezolanas. Este tiempo de confinamiento, de restricciones a la movilidad, de todas estas rupturas en la normalidad que nos caracterizaba antes. Para hablar de ese tema, tenemos con nosotros a la profesora Alba Carosio. Ella es docente de la Universidad Central de Venezuela y una de nuestras referencias más importantes en materia de las luchas por la mujer, por los derechos de la mujer en Venezuela y con una proyección internacional, especialmente hacia América Latina. Bueno, Alba, bienvenida y cuéntanos entonces, ya desde un punto de vista más científico, menos anecdótico, cómo han vivido las mujeres venezolanas esta pandemia. Bueno, Clodovaldo, muchas gracias por esta oportunidad, ¿no?, por esta conversación que vamos a tener, porque es importante que el público conozca los resultados de esta investigación. Durante el año pasado, porque lo terminamos en diciembre, hicimos entrevistas online a mujeres venezolanas de todo el país. Se lograron hacer 530 entrevistas con una representación bastante buena porque se lograron respuestas que vienen del Táchira, del Zulia, de Occidente, o sea que es una muestra de 530 mujeres en todo el país. Entonces, sobre esos resultados te voy a compartir algunas apreciaciones, ¿no es cierto? En primer lugar, hay que, digamos, destacar que 7 de cada 10 de esas mujeres se describieron a sí mismas como jefas de familia. Y esto es así porque la responsabilidad por el cuidado de la familia está en Venezuela en manos de las mujeres. Entonces, este es un dato muy importante, muy relevante, porque eso permite entender unos cuantos de los resultados que vamos a encontrar después. Tenemos entendido, Alba, que ustedes abordaron, digamos, la investigación en una serie de ítems, ¿no? Uno de ellos es propiamente el de la salud, de cómo las mujeres han enfrentado este tema de salud, pero también otros temas como la alimentación, el trabajo, el trabajo incluso doméstico, y el tema de la violencia de género que vamos a tratarlo un poquito más adelante, ¿no? Pero quisiera que nos desglosaras un poco, entonces, sobre esos ítems, sobre esos issues que ustedes han considerado en la investigación. Sí, efectivamente. Nosotros hicimos un cuestionario que además es un cuestionario que se aplicó muy similar en Argentina y en Brasil. porque luego nosotros pensamos, ya de hecho, estamos preparando una publicación comparativa, ¿no? Con las compañeras que hicieron la misma investigación en Brasil y en Argentina. Ese cuestionario estaba constituido por bloques, ¿no? Unos bloques relativos a salud, a cuidado, a violencia, como estás diciendo, a los aspectos emocionales y psicológicos, y a algunas recomendaciones de políticas públicas. Esos fueron los temas que se trataban. En cuanto a la salud, que es lo primero que me estás preguntando, ¿no? Básicamente, la salud de las mujeres sí está afectándose, ¿no es cierto? Desde un punto de vista de que nosotros concebimos la salud en su expresión biológica, psicológica, social y cultural. Y también concebimos la salud como el derecho a la salud. Entonces, hay algunos factores muy adversos a la salud y al bienestar de las mujeres durante la cuarentena. Un primer elemento es que es la responsable prácticamente exclusiva por el trabajo doméstico y familiar, ¿no es cierto? Entonces, eso, sin duda, constituye una recarga de trabajo. Y una recarga de trabajo que significa no tener momentos de descanso, ¿no? Y sobre todo las que tienen los hijos pequeños, ahí se siente mucho, y las que tienen ayuda adultos mayores a su cargo, que es una proporción importante, también se siente mucho. Un segundo elemento que incluye en la salud son los ingresos económicos que reportan que no cubre las necesidades familiares. Otro elemento son las dificultades de los servicios básicos. Entonces, quiere decir que hay características personales, familiares, económicas y ambientales que están en este momento deteriorando la salud de las mujeres. ¿Hay una consideración? Sí, adelante, adelante. No, decía yo que además de eso está el tema del acceso a los servicios de salud pública que, bueno, no son todos los efectivos que las mujeres pudieran desear. ¿Es cierto? Hay un acceso limitado a la salud y un acceso mucho más limitado a la salud reproductiva y sexual. Esos serían factores muy determinantes de la salud de las mujeres. Alba, es muy importante un aspecto fundamental aquí que es el del trabajo de las mujeres, el trabajo, no el trabajo doméstico que realizan, sino su trabajo, su actividad laboral. ¿Han registrado en esta encuesta algún tipo de, también de alarma sobre lo que les ha pasado a las mujeres en el plano laboral? Mira, sí, tanto las que trabajan en relación de dependencia como las que trabajan por su cuenta. Para empezar, hay una amplia cantidad de mujeres que reportan trabajar por cuenta propia, ¿no? O tener iniciativas productivas personales o con algunas otras compañeras. La mayor parte de estas mujeres, estamos hablando de seis de cada diez de las mujeres que tienen iniciativas productivas, han reportado que se han visto muy afectadas por las condiciones de la pandemia. Por la falta de movilidad, por la falta de disponibilidad de las personas de comprar los productos y también por las dificultades de los servicios, ¿no? Ahora después, si interesa, podemos reportar cuáles son los servicios de los que más se han quejado las mujeres. Y las otras, las que trabajan en relación de dependencia, también se han visto afectadas, porque unas cuantas de ellas no han podido mantener su trabajo en el sentido de que no tienen conectividad suficiente y además, por supuesto, tienen dificultades por los ingresos que consideran que no alcanzan a cubrir las necesidades familiares. En resumen, las mujeres sienten que han sido muy afectadas desde el punto de vista laboral. Hablemos ahora, sí, del tema de la violencia de género, ¿no? También se ha dicho a escala mundial, en muy diversos países donde se han hecho estadísticas al respecto, que la violencia de género ha aumentado con el confinamiento. ¿Eso también quedó registrado en la encuesta que ustedes realizaron? Mira, sí. Es decir, en cuanto a sufrir la violencia de una manera, digamos, personal, unas dos mujeres y pico de cada diez han reportado haber sufrido violencia. Pero otras seis han reportado que ellas no la han sufrido de manera personal, pero conocen otras mujeres que sí la han sufrido. Es decir, que de una manera o de otra, digamos, se percibe el aumento de la violencia. Tanto de la violencia intrafamiliar, que es uno de los tipos de violencia que aumentó, aumentó, indudablemente, porque la situación del confinamiento favorece, digamos, la crispación, ¿no? Entonces, cuando hay varios miembros de la familia que se ven obligados a una convivencia mucho más, digamos, extendida en el tiempo de lo que era la costumbre, ¿no? De poder salir, poder interactuar con otras personas. Entonces, ahí hay un problema. Pero también las mujeres se han quejado de otros tipos de violencia, ¿no? De violencia psicológica, de acoso, incluso de acoso de las fuerzas policiales, de las fuerzas del orden. O sea, hay un conjunto de violencias que las mujeres sienten que están sufriendo en este momento de pandemia. Alba, un aspecto que quisiera compartir contigo es el siguiente. Se dice siempre de la mujer venezolana que es la principal pieza, ¿no? De todo el poder popular, que uno va a los comités de abastecimiento y producción, va a los consejos comunales, a las comunas, a las mesas técnicas, y se encuentra fundamentalmente una fuerza de mujeres. Sin embargo, continúa, digamos, la mujer sufriendo mucho de los abusos, de las violaciones a sus derechos. ¿Por qué esa gran participación de la mujer en estos mecanismos del poder popular no se traduce en una mayor emancipación, en una mayor liberación en el plano general? Bueno, porque esa es esa liberación, digamos, lucha contra siglos de patriarcado, ¿no? A veces las propias mujeres lo reproducimos, porque nosotras no hemos sido educadas fuera de este sistema, sino que lo reproducimos porque hemos sido educadas dentro del propio sistema. Entonces, las mujeres hemos sido educadas y somos educadas desde la más tierna infancia para el cuidado, es decir, para la entrega, a cuidar, a cuidar de la familia, a cuidar de la comunidad, a cuidar de todos los que tenemos cerca, ¿no es cierto? A prepararles la comida, pero no solamente eso, a cuidar en todos los aspectos. Entonces, eso es como, digamos, lo natural que le sale a las mujeres. Y por eso están en todas las actividades comunitarias, porque el que las mujeres se hayan volcado a las actividades comunitarias es como extender los límites de la casa a la comunidad, ¿no? Es cierto, de hecho, ¿en qué están dentro de la comunidad? Están en repartir los claves, por ejemplo, que tienen que ver con la alimentación. Pero el otro aspecto, que es introyectar, trabajar con el propio espíritu, digamos así, con la propia psicología, para que se respeten los derechos. Eso es un poco más difícil, porque para trabajar sobre eso, y sí yo creo que se ha avanzado. Se ha avanzado, pero no lo suficiente. Porque si luchar contra el capitalismo es difícil, el capitalismo tiene aproximadamente cuatro siglos y medio, cinco, ¿no es cierto? 1700, revolución industrial. Ahí se establece el capitalismo en el mundo. Pero el patriarcado se establece antes de Cristo. O sea, que estamos hablando de veintipico, veinticinco siglos. O sea, fíjate, contra todo lo que hay que luchar. Contra ese derecho que está todavía en nuestras leyes, de que el padre de familia tiene prácticamente todos los derechos sobre la familia. Y eso, lo peor, es que está metido en el corazón y en la cabeza. Entonces, claro, es muy fácil entregarse. Eso ayuda, ¿cómo no? El hecho de que las mujeres se relacionen entre sí, participen de los clubs, de los consejos comunales, permite romper las paredes del hogar. Pero todavía hay que trabajar mucho más para un verdadero empoderamiento y para que desaparezca la violencia. Y no solamente, y con esto te termino, para ser muy concreta, bueno, no solamente hay que trabajar con las mujeres, también hay que trabajar con los hombres. Porque, es decir, el problema de la agresión y de la violencia de género no es de la víctima, es también del que ejerce la violencia. Entonces, eso también hay que entenderlo, que la sociedad no significa solo que se trabaje con las mujeres, también hay que trabajar con los compañeros varones. Así es. Alba, quisiera, y luego de agradecer el tiempo que nos has dedicado, quisiera hacerte una pregunta un poco fuera del tema, aunque siempre en el marco de la lucha por los derechos de la mujer. Y es que en Venezuela en las últimas semanas, hace unas tres o cuatro semanas, se planteó, yo no diría que un debate, sino más bien un escándalo, o pudiéramos decirlo así, acerca de abusos contra las mujeres, sobre todo contra niñas y adolescentes, por parte de personalidades de la farándula, de la cultura, de las redes sociales, etc. Y bueno, esto generó como una especie de eso, lo que le decía, un escándalo. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones? A mi juicio, se incurrió en algún momento en exceso, en cuanto al señalamiento público de personas que pudieran o no estar involucradas en ese tipo de situaciones. ¿Cómo manejar esto? Tú que eres una persona con tanta experiencia en ese campo de las luchas del feminismo, ¿cómo manejarlo equilibradamente? Bueno, te voy a decir que, por ejemplo, a nosotras, a mí personalmente, nos toca bastante de cerca, porque en la universidad, yo trabajo, soy docente de la Universidad Central, del Centro de Estudios de la Mujer, también han acudido muchísimas chicas, ¿no? Es decir, nomás para contarte una anécdota muy pequeña, unas estudiantes, porque fueron las estudiantes, abrieron un correo para que llegaran denuncias, ¿no? Y en una tarde llegaron 90 denuncias. Claro, uno dice muchísimo, pero hay que recordar que la Universidad Central tiene aproximadamente 5.000 estudiantes, digamos, en general, ¿no? Pero igualito, 90 denuncias es mucho. Entonces, bueno, sí, sin duda puede haber a veces un exceso, ¿no? Pero que han sido lo mismo que te digo antes, muchísimos años de silencio. A mí misma me tocó participar en casos que tienen que ver con el abuso, por ejemplo, que se da... Siempre el abuso significa una relación de poder. Nunca se puede dar el abuso de un empleado, por ejemplo, por decir algo, si fuéramos a las Fuerzas Armadas, nosotros no podríamos decir que hubo un abuso de un sargento contra una coronela, o contra una generala de división. El abuso siempre se da del que está en mejor situación, en un estatus, bien sea económico, de poder, etc., hacia el que está en una situación de, digamos, debilidad, no vamos a decir de vulnerabilidad, ¿no? Como el caso del, qué sé yo, por ejemplo, del profesor de música con la estudiante que quiere, digamos, ser concertista, por ejemplo. O como fueron los casos que más llamaron la atención de los cantantes de moda con respecto a sus fans, que son muchachitas, que los ven como grandes ídolos, otras veces, bueno, no sé si, por ejemplo, eso está registrado hasta en las novelas, ¿no? Es decir, y también está, salió en Hollywood, que, por ejemplo, qué sé yo, hasta Marilyn Monroe fue sujeta de abuso, ¿no es cierto? Lo que se llama, o lo que se llamaba vulgarmente, que eso ocurre en muchísimos lados, la operación colchón. ¿No es cierto? Es decir, ¿y por qué se hace eso? Bueno, porque tengo poder y porque me gusta una determinada chica y siento que tengo derecho a hacerlo. Ese es el asunto. Entonces, siempre, digamos, se habla de un tratamiento equilibrado. Es posible que en el momento de explotación, digamos, que explota el globo, vamos a decirlo así, que se cometan algunos excesos. Nunca tantos como los que en realidad se cometieron en la... No sabemos que es así. Todos conocemos profesores que requiebran a las alumnas a base de la nota. Todos conocemos directores de cine, de teatro, etcétera. Bueno, quiero decir, es tan cotidiano que a veces nos parece normal. Todos conocemos, por ejemplo, jefes de empresas, directores de línea, de las oficinas públicas, etcétera, que escogen a las secretarias, a las empleadas por su presencia física, que después le dicen hasta algunas pesadeces, porque entonces las muchachas y las jóvenes tienen que aguantarlo por mantener su trabajo. A veces no pasa, digamos, de ahí, que es bastante desagradable también. Pero a veces llega a extremos, ¿no es cierto? Ha habido casos, por ejemplo, hasta en los colegios secundarios. Y siempre se produce ese desbalance, ¿no? El que tiene poder abusando de esa situación de poder que se tiene en un determinado momento por una determinada situación. Bien sea porque el que tiene poder tiene algo que la muchacha quiere, bien sea sacar una buena nota, bien sea participar en una película, actuar en un concierto, obtener hasta la firma de un cantante famoso, etcétera. Entonces, en eso consiste. Y eso es el fiel que determina la balanza. Y siempre la ley y la sociedad, a mi juicio, debe proteger al más débil. Es decir, de eso se trata a tener una sociedad pacífica. De ponernos siempre del lado del que está en una situación de mayor debilidad. Para ir equilibrando la sociedad y haciéndola más igualitaria. Bueno, le doy las gracias a la profesora Alba Carosio por haber estado con nosotros informándonos acerca de estos resultados de la encuesta y de la investigación realizada sobre cómo las mujeres venezolanas han vivido estos ya 14 meses de confinamiento, de pandemia. Y también, bueno, por estas últimas opiniones son muy importantes y muy equilibradas. De verdad, es bueno tener ese tipo de opiniones porque corresponden, como lo he dicho desde varias oportunidades ya en el programa, a una persona que es emblema de las luchas feministas en Venezuela y en América Latina. Bueno, también le doy las gracias al compañero Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube que ya tiene 161 mil suscriptores. Y si, bueno, si les gustó esta entrevista, si les aportó algo, por favor, denle a Me Gusta. Eso nos ayuda bastante. Y también denle a la campanita si no lo han hecho para que tengan las notificaciones de estas entrevistas y de todos los demás programas de La Parrilla de La Iguana Televisión, incluyendo el de nuestro director Miguel Ángel Pérez Piedela, desde donde sea que se transmite todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Bien, amigas y amigos, será entonces hasta la próxima vez. ¡Gracias!